¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Los Danko. Una vez más aquí, en Scanner FM, nuestra casa. No la detone aún, porque como cada vez que viene viene con una chaqueta diferente, le ladra el perro y no lo acaba de reconocer aún. No sé por qué a mí nunca me dan las llaves de la radio, solo te las dan a ti, es algo que no entiendo por qué. Porque me miraron la ficha de los antecedentes y resulta que la mía estaba limpia, simplemente. Vale, ya. Por ese tema. Y, como siempre decimos, es un placer estar aquí en Scanner FM y tenemos un invitado, un invitado ilustre, un señor que tiene más currículum que Ronaldinho cuando jugaba a fútbol, porque mira que ha ido a equipos de fútbol y tal. Pelos, ¿quién es el invitado de esta semana? Tenemos un invitado que va a remover, erizar la piel. ¿Remover la piel? Es muy cerro. No, remover y erizar la piel. Para la generación del 79-81, que es una gran frase que me gusta, 79-81. Es que no hay generación del 79-81. No, pero bueno, es la... O sea, los 70 a los 80. Pero yo siempre digo esa frase porque es el año en que nacimos, y es algo que nos marca. Me gusta ese título, 79-81. Bueno, te gusta a ti. Es como el bingo, ¿no? Son dos numeritos. Sí, bueno, en su cabeza está bien. Nunca le quiero decir nada porque ese es el problema que tiene Toni, que cuando se empieza a dar cuenta de que lo que dice no tiene sentido, se nos queda en blanco. Sí, lo tiene. Sí, él sabe lo que quiere decir. Este señor que tenemos aquí a nuestro lado, yo creo que representa mejor que nadie la banda sonora de nuestra infancia. Es una institución dentro de lo que es la música en este país. Y Toni, sin más dilación, vamos a darle la presentación que merece. Hoy tenemos a Mado Jaén, un gran compositor, donde os va a descubrir realmente, cerrando los ojos, lo que es el sentimiento de la música. Bueno, y si los dejas abiertos también. No, ya, pero bueno, lo que quería maquillar de esa manera. O sea, que si cerrar los ojos también funciona el oído. Vamos a ver, ¿no? Bueno, oye, perdona, perdona, qué frase más bonita. La banda sonora de nuestra infancia. Cómo me gusta. Sí, y no lo han cogido aún la María Teresa Campos. Es una cosa que dices esto en cuanto a esto lo registramos. Es que es así, es la banda sonora de nuestra infancia, porque no recuerdo tema que hayas hecho que no haya sonado en esos años dulces, los años de antes de que empezaran a llegar las hipotecas, las hipotecas ninja y todo eso, y uno ya no duerme por la noche. La época, no solamente la nuestra, porque yo cuando he hablado con mi familia, con mi madre y con mi abuela, es decir, amado Jaén, y es decir, los temas que has compuesto y que has tocado, y pues oye, inmediatamente se roza una sonrisa. Es que eres una parte muy importante de las vidas de esta gente. Muchas gracias. Primero os quiero agradecer que me tengáis aquí, porque en mi trabajo siempre he estado, en mi faceta como productor, siempre he estado buscando gente joven, que cante, que baile, que buenos músicos, y también me gusta mucho relacionarme con la gente, con iniciativas como vosotros, como vuestro programa, y como hay otra gente que lo hace. El mundo, o sea, lo mejor de nuestra vida siempre está por llegar, hay que pensar eso. Por lo tanto, siempre hay que estar creando cosas, y conociendo nuevos espacios y nueva gente, y estando también con gente joven como vosotros, uno también se hace joven, que ya tiene unos años. Bueno, eso de joven, yo cada vez, mi mujer me aprieta, dice, ojo que ya a tu edad ya no empieza a salir lo que tenía que salir, estamos esperando el chiquillo, el chiquillo no acaba de venir, y mi mujer alega que es que ya tenemos un poco, ese pequeño problema, ¿no? No, no, bueno, yo tengo dos, no tengo ese problema, o sea, que me ha convertido los guantes. Es que me tocaban a mí. Bueno, para la gente que no conozca a Amado Jaén, que es imposible, no queda nadie, vamos a empezar un poco por la época en donde empezaste, digamos, a salir a la pared de las trácticas. Tú eras bajista de los diablos. Soy, soy, y todo bien. Y eres, y eres. sí, sí, sí. Bueno, pues mirad una cosa, os voy a situar en el tiempo, imaginaros, cuando me haga muy pesado, me lo decir, ¿para qué no? El dinosaurio no salga de dentro de mí. Bueno, era la época de la dictadura, la época franquista, entonces todo era muy distinto a lo que vosotros habéis conocido y a lo que los chavales conocen ahora, era otra historia. Éramos un, pues estábamos estudiando y yo tenía inquietudes siempre con la música. Yo, o sea, no había esas escuelas que hay ahora de canto, de música, solamente había dos conservatorios, el del municipal de la calle Bruch y el del liceo. Entonces, los que nos gustaba la música, además, España estaba en un momento muy cerrada al exterior y no nos llegaban, llegaba con cuenta gotas, pues los Beatles, los Rolling, en su momento, porque era algo súper, súper bestia, ¿no? Pero había muchas cosas que no nos llegaban y bueno, y teníamos para escuchar la gramola, no ahora ni iPad ni iPod ni ninguna cosa de esas. Y además que funcionaban, porque yo sin ir más lejos hoy venía con un iPod y se nos ha muerto y no había manera de revivirlo. Lo siento mucho. Las tecnologías de hoy en día son fraudulentas. Los discos también, los vinilos también se rayaban, pero bueno, yo empecé en mi casa cuando salía del cole, abría la gramola, ponía los discos de entonces, pues no sé, de Cliff Richard, de Los Shadows, de Elvis Presley, lo que llegaba, ¿no? Y aquello yo me lo mamaba, cogía la guitarra, que se la guindaba a mí y a mi hermano, que era de mi hermano, y pues buscaba los acordes, no sé qué, y me iba espabilando. O sea, tú solo, digamos, ibas aprendiendo de oído. Autodidacta, sí, sí. Bueno, hay que tener en cuenta que cuando yo empecé a hacer esas cosas, es porque tenía ya una condición innata, lógicamente, como muchos artistas, ¿no? Pero yo no sabía que yo iba a ser artista ni que nada. Yo lo que quería era tocar la guitarra y para aprenderme los acordes, escuchaba aquellas canciones, ponía los deditos y cogía el ritmo y después, al cabo de unos años, me di cuenta que aquello que yo hacía con los deditos era un mi, un do, un re, o sea, me desarrollé completamente autodidacta escuchando la música de la gente. A ver, Los Diablos, Los Diablos vino como consecuencia de mi inquietud cuando mi hermano ese, al que yo le guindaba la guitarra, entró como bajista en un grupo que si entonces nos llamaban Los Diablos, se llamaban Los Diablos del Rock, que eran un dúo, era Quique y Agustín, el cantante de Los Diablos, y Quique, que fue el guitarrista de Los Diablos, naturalmente, y ellos quisieron montar un grupo porque ellos imitaban al dúo dinámico, nacieron como el dúo, haciendo lo que hacía el dúo dinámico y después, eso se, querían convertirlo en un grupo. Mi hermano se presentó como bajista y se formaron Los Diablos del Rock, en donde estaba mi hermano. Pero mi hermano, resulta que, al año siguiente, le tocó ir a la mili. Ah, Servicio militar, para la gente que no lo sepa, antes, antiguamente, era el servicio militar. Y a la mili, ¿no? Sí, sí, sí. Pies planos, y en aquella época, o pies planos, o que no tenías pies, sino... O el tuyo. Exactamente. O que eras hijo de algún militar, o entonces, te escaqueaban. No te escaqueabas, te escaqueaban. Bueno, total, que entonces mi hermano sufre a la mili, entonces, entre yo y yo... Pero una pregunta, ¿cómo aprendió tu hermano? ¿Él sí que realmente fue al consistorio? ¿Algún el señor? ¿O ha aprendido oído? No, 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 eso, ahí era donde estaba el alcalde. Él aprendió, o sea, con la guitarra, completamente autodidacta, mi hermano también. Y, y, y bueno, es que no había otra cosa. Te ibas al conservatorio, en donde estabas 15 años, aprendiendo unas cosas que en ese momento, a mí no me interesaba, ya me gustaba el rock y el pop y todo aquello, y la verdad, empezar al pie al teclado, a solfear y todo aquello, me daba un poco de palo. Lo hice después, ahora, porque, claro, si os explico mi vida, hay para rato. Bueno, pues, mi hermano se fue a la mili, entonces, yo, que me había chupado todos los ensayos y todas las cosas, entré como bajista. Pero se ve que como yo ya era una persona extraña, empecé a, entonces montamos Los Diablos, que este año 17, se cumplen 50 años. 50 años. Porque era el 67. Allí se formaron Los Diablos como Los Diablos. Entonces empezamos a hacer las primeras canciones propias que hacía yo. Yo hacía, hacíamos muchas versiones de temas que conseguíamos del exterior. Y yo hacía las letras en español, las gustas y las cantaba en español, porque no se llevaba muy bien con el inglés. Ni nosotros, ni ninguno, ni España. Y aún así, todavía se sigue llevando. Los políticos no saben apenas inglés, ahí está. No hay problema. Imagínate, eso por triplicado. Y bueno, total, así entré yo en Los Diablos. Entonces, a partir de ese momento, empezamos a crear, dijéramos, el estilo, el camino que teníamos que hacer. Y fue una sociedad, yo le llamo sociedad muy bien montada, porque mira, todos nos hacíamos, éramos cinco, teníamos características distintas, pero a la vez nos complementábamos y ninguno nos metíamos en la vida de los demás. Yo hacía las canciones, yo me pasaba las horas en mi casa, allí en el cuartito donde trabajaba, con la guitarra, con la guitarra, iba a los ensayos, enseñaba las canciones. Agustín se pasaba el día hablando con este, con otro, con el de la radio. Era en las relaciones públicas, perfecto, y sigue siendo. Quique, el guitarrista, era el que llevaba el negocio en el sentido económico, en los contactos con los managers, el que cuando hacíamos un bolo iba al señor, cobraba, no sé qué. Emilio, el batería, era un tío perfecto para viajar, porque aparte de que conducía, muy bien, bueno, todos conducíamos, pero él muy bien. Bueno, digamos, el que bebe agua. Se chupaba los kilómetros y bebía agua, sí, porque entonces bebíamos otras cosas. Bueno, entonces, y él era el que hacía esto, el que organizaba el viaje, si íbamos, no sé, en ese momento, pensad que las carreteras, no había autopistas, para ir a un, no sé, para ir a Girona, teníamos que salir a hacer tres horas, no sé qué, irnos por, Dios, en fin, pues, si teníamos que dormir en algún sitio, él controlaba el hotel, no sé qué, la seco alta, y Yanni, era el técnico, él controlaba el equipo de sonido, y cada uno hacía su trabajo, todos confiábamos en todos, y ninguno, dijéramos, negaba nada a los demás, ¿no? Y esto, creo que estuvo muy bien, eso fue uno de los secretos importantes de nuestro éxito, aparte de las canciones, claro, porque vivieron las canciones, pero... No, no, el éxito asegurado porque lo petasteis, o sea, ¿cómo os llegó de repente la fama, el estrellato, la gente empezaba a pedir más y más bolos, sí, aparecíais en la tele, o sea, ¿cómo fue esto? Pues esto, mira, nosotros tuvimos una suerte enorme de conocer a Tony Ronald, no sé si os acordáis de Tony Ronald, Tony, nos ve a actuar en una fiesta mayor, en Santa Eulalia, y le gustamos, él estaba en un momento de éxito como artista, y pretendía comenzar a producir artistas, pensad que a mediados de los 60, en España, todavía no existía esa figura del productor, el productor que cogía al artista, le buscaba las canciones, le daba una identidad, un sonido, buscaba las canciones, o si no, el artista se las hacía, las buscaba, en alguna ocasión ese productor era músico y hacía los arreglos y dirigía la grabación, buscaba, o sea, esa figura no existía, entonces nosotros tuvimos la suerte de encontrar a una persona que quería empezar a hacer que era Tony Ronald, habían dos más, me acuerdo que entonces estaba Alain Milot, otro gran productor también francés, y habían pues, en Hispavox había, había otro que ya no me acuerdo el nombre. Pero Amado, perdón que te corte, vosotros sí que sabíais quién era Tony Ronald. Nosotros sí. O sea, qué momento, decir, hostia, Tony Ronald, o sea, el subidón que te debe entrar cuando ves que alguien que tú conoces, ¿no? Dices, está interesado en mí. Sí, 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 exactamente, es lo que dices en esa actuación de la... Y una pregunta, ¿cuándo estabais actuando sabías que estabais allí o lo dijeron luego? Sí, 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 unos nerviositos que no veas unas cosas. Ahí está la que te gusta, ¿no? Fije que no la has visto. Eso, 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 en este caso lo veíamos porque era muy fácil de conocer, su imagen era muy fácil y estábamos nosotros tocando y le decíamos que no se note. Bueno, total, que le gustamos mucho, lo fuimos a saludar, nos dijo que nos llamaría un día para vernos y nosotros pensamos que ya, que ya, que ya, va a llamar. Ya te llamaré. Sí, sí, sí. Y se llamó y sonó el teléfono. Sonó el teléfono y ¿qué pasó? Pues que fue una suerte porque nosotros íbamos haciendo las cosas a nuestra manera y él nos, nos, nos dio una serie de consejos ya el primer día y empezamos a buscar el sonido en los ensayos con él y no, el bombo siempre con el bajo, el bajo con el bombo, la guitarra, no, no, cuidado, eso no lo hagas porque se mete de tortas con el piano, no ves que tú cuando si tú haces esto ahí tenéis, la música ahí tiene que tener limpieza. Todo eso me ha servido a mí como productor luego, ¿sabes? Él fue un, fue mi maestro, mi maestro, bueno, pero en ese momento para los diablos sucedió así, entonces vino el gran momento de grabar el primer disco en EMI, ¿en EMI por qué? Pues porque habíamos ganado un festival que hacía EMI en el Teatro Barcelona, desaparecido hace ya muchos años allí y ese festival lo ganamos nosotros y entonces como premio EMI nos hizo grabar un single, un single que naturalmente no se vendía absolutamente nada que sonaba bastante chungo. O sea que el primer single fue un desastre. Sí, uy, al primero solo no. ¿Qué me estás diciendo? Claro, esto no se sabe, ¿no? Porque claro, cuando ya la carrera ha quedado ahí y todo tiene que ser éxito, entonces el primer día para nada. O sea que hubo que morder el polvo al principio bastante. Y está muy bien que sea así, que no empieces de golpe como pasa ahora, que te haces famoso en un programa porque sales muchas veces en la tele y le das tu sangre al productor del programa y entonces... Y tu pueblo antes ha dejado los SMS para que tú le puedas dar la sangre al productor. Y ese pobre artista sale y se da cuenta que salir en la televisión y hacerse famoso no es lo mismo que ser artista. Bueno, dejemos el tema. Y entonces nosotros nos pasó que empezamos desde abajo pero muy desde abajo porque aquel primer disco naturalmente no pasó nada. Pero entonces Tony como estábamos en EMI y Tony también, pues Tony Ronald dijo, no, estos chicos el siguiente disco lo voy a producir yo y vamos a buscar. Y entonces EMI vio la luz porque la verdad es que no sabían qué hacer ya con nosotros y dijeron, pues venga, vamos a hacer. Hicimos un primer EP en donde yo hice unas canciones e hicimos unas versiones de unos temas holandeses que trajo Tony y naturalmente cambiamos de la noche al día aquello. Ya era un grupo de pop en los 70. Ya era un grupo. Y poco a poco ese fue nuestro segundo disco, pero hasta el Rayo de Sol habíamos grabado, el Rayo de Sol era el sexto ya, ¿eh? Sexto disco. En el año 70. Sí, porque antes habíamos grabado este EP, acordaros que era de cuatro canciones, un extended play. Sí. Luego hicimos uno que se llamaba Somos Felices, un single, empezamos con los singles que era lo que se vendía entonces. Somos Felices, luego en Casa de Tomás, luego Sol Amor y Mar, ¿no? Y entre Sol Amor y Mar y en Casa de Tomás hubo otro que ahora no me acuerdo. Amado, una pregunta y entre, digamos, hasta que no llegó un Rayo de Sol, digamos, que ibais ahí, ¿tú estabas contento con lo que sonaba? O sea, tú como, o sea, tú estabas contento, o sea, realmente diciendo, mejor no llego al gran público, pero realmente lo que estoy haciendo lo hago bien. Sí, sí. O sea, que nunca pensase, digamos, en deshacer el grupo, en tirar la toalla, porque veáis que no, o sea, ¿estabais contentos? Lo que pasa que no. Nunca, porque ¿sabes quién te marca eso? El público. Nosotros trabajábamos mucho en lo que se hacía entonces, ¿no? Las fiestas mayores, los centros cívicos que hay ahora, que entonces eran Ateneos, o sea, que hacíamos, entonces, claro, la gente solo pasaba pipa con nosotros, porque no solamente tocábamos algunas canciones conocidas, algunas canciones nuestras, que no eran tan conocidas, pero que estaban bien, sino que hacíamos participar mucho a la gente. Hacía historia, Agustín es un crack, es un vendedor, yo de Relaciones Públicas soy un inútil, pero él, como compositor, es un inútil, claro, pero, no, no, pero si él lo sabe, pero, él lo sabe que es un inútil, él lo sabe, se ríe, no, pero dejadme que acabe, pobre tío, pero es un Relaciones Públicas, genial, que vendía el grupo estupendamente, entonces, él tiraba mucho de la gente, el público, subía, igual que ahora, hace subir a la gente, hace cosas que yo jamás podría hacer en mi vida, sí, una especie de showman, entonces, ya éramos un grupo que ya estábamos un poco valorados como grupo de baile, porque en ese momento no éramos un grupo conocido hasta que llegó el rayo de sol, ¿y fue? ¿a partir de ahí? a partir de ahí, cambió la vida, entramos en una nueva dimensión, sí, bueno, para muestra un botón, un rayo de sol, fin de semana, o, o, july, o juli, acalorado, rosana, lazos de amistad, niña de papá, pero es que aquí, llegasteis a ganar cuatro discos de oro, que es que hoy en día, no, vamos, sí, sí, un rayo de sol, mira, el rayo de sol es todavía hoy día, por esto, nos dieron un trofeo en los 40 principales, o sea, en la cadena SER, porque es el single de la historia de la música española más vendido, a uno, a uno, el EP se ha vendido mucho, ha vendido mucho Mecano, hay mucha gente, ha vendido muchos más que nosotros, pero como single, pero como single, es el más vendido todavía, y estuvimos, ahí estuvimos, ¿cuántas semanas? Me parece que fueron tres meses o cuatro meses, número uno, en los 40 principales, mira que dimos la vara, una barbaridad, cuatro meses, desde, porque también las cosas eran distintas entonces, antes no había la producción discográfica que hay ahora, todo hay que decirlo. Amado, y una cosa, cuando tú llegas, digamos así, lo petas con ese número uno, gente que a lo mejor te cerraba las puertas, digamos, ahora te las abría con total falsedad diciendo, ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Pasa! No, no. Tenía aquí tu maqueta, así la vuelta a repescar o cosas así, no. No, 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 eso no, a mí no me ocurrió, a mí no, a lo mejor a alguien sí. Nosotros ya funcionábamos muy bien antes del rayo del sol como grupo, entonces fue lo que hablábamos al principio, fue una experiencia estupenda empezar desde abajo a conocer tipos de gente, a vernos en situaciones, en un escenario, a tocar cuando se pone a llover y aguantar un poquito hasta que te dicen, ¡Venga! Hasta que el dueño dice, ¡Venga! Que vais a pillar un calambre y os quedáis ahí. Y, en fin, hay unas experiencias que ya me gustaría a mí que los artistas que empiezan ahora, que yo estoy trabajando ahora con dos o tres gentes, grupos jóvenes, pudieran tener, les dieran la oportunidad que ahora no hay sitios para trabajar, la gente joven. Esto es un problema. Es como el fast food, o sea, todo viene rápido pero se va tan rápido como te ha venido. Sí, bueno, sí, sí. No te da tiempo de asumir un éxito que a lo mejor es que no es un éxito, es algo inmediato, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora hay mucha producción, ha cambiado mucho, entonces, yo creo que ahora mismo un single duraba cuatro o cinco meses con una canción y la colocaban y... Yo creo que mucha gente ahora está equivocada por la idea que se va a los jóvenes, Porque mucha gente ahora piensa en actuar, en llenar estadios, en forrarse y en dedicarse y yo creo que lo que falta es pasión. O sea, gente que realmente diga oye, yo no quiero triunfar, yo quiero hacer buena música que llega a mucha gente, bueno, que llega a poca, ojalá pudiera llegar pero al menos lo que yo haga, que lo haga porque me gusta, porque lo siento y porque veo que lo hago bien. Por eso te he preguntado antes que cuando no llegabais a tanto público pero si lo que hacíais era bien y os sentíais orgullosos, o sea, es que yo siempre lo he dicho, yo prefiero hacer algo, digamos, que me apasione y que me guste, realmente sea yo y que llegue, pues bueno, si llego a mil personas porque no puedo llegar más, pero bueno, esas mil personas están llevándose lo mejor de mí que no llegar a cien mil personas pues haciendo algo que no me gusta porque me han obligado y porque... Exacto, eso es otro de los éxitos de las cosas importantes, del éxito de los diablos. Hacíamos nuestra música sencilla, normal y corriente con tres acordes que éramos muy criticados a veces por la gente que hacía una música, la música empezó la música underground, ¿sabes? La música layetana, mira aquí... Bueno, en fin, había movidas un poco más underground que nosotros, nosotros éramos un músico, hay un grupo que hacía música muy sencilla, con tres acordes, ya te digo, ¿no? Pero ¿sabes que teníamos de bueno? Que la hacíamos de corazón, nosotros hacíamos lo que sentíamos. Si hubiéramos querido hacer rock o underground, la hubiéramos cagado porque no era lo nuestro, porque no lo sentíamos y has dado la clave al decir que la música hay que sentirla. Cuando tú sientes lo que estás haciendo, tienes mucho ganado o todo ganado, claro, todo ganado porque si haces una cosa que a ti no, que tú no la sientes, se te nota enseguida y nosotros cuando salimos al escenario, todavía hoy día, somos incapaces de salir y ponernos en el micro, tocar. Necesitamos conectar enseguida con la gente, sonreír y ver que la gente se lo pasa bien, pega botes, canta las canciones y es muy importante eso. Y de hecho conectasteis y lo que dices tú, la gente se lo pasaba bien y se puso muy de moda, ¿no? Los grupos y, claro, estabais los Diablos, los Sires, estaban los Mustangs. ¿Quiénes eran los New Kids y quiénes eran los Backstreet Boys de la época? Porque, claro, habría, me imagino, un poco de competencia, ¿no? Ahí de a ver quién es el más guapo, a ver quién es el más... No, mira, nosotros teníamos un grupo, nosotros de Barcelona, teníamos un grupo, bueno, de Hospitalet, perdona, pero todo y decir nosotros, y ahora os digo otra cosa también, ir diciendo por todos los sitios que éramos de Hospitalet, porque si me decían de Barcelona, no, no, de Hospitalet. Yo no era de Hospitalet, yo era de Barcelona, pero bueno, el grupo era de Hospitalet y me gustaría que Hospitalet dijera alguna vez algo de los otros, no sé, nos invitaron una vez a una actuación y nada más. Ya está. O sea, 50 años de los Diablos y os anda un chocolate con churros por decir algo. Una actuación, sí, un día. Bueno, oye, pero yo no venía a hablar de eso, veníamos a hablar de otras cosas más interesantes. La polémica está servida. No, no, hay que rajar, hay que rajar de Hospitalet, o sea, Hospitalet tiene aquí, vamos. Me habías hecho una pregunta que yo me la he saltado para explicarte esto de Hospitalet. Muy agudo. No, digamos que sería rivalidad entre grupos. ahora voy, ya me acuerdo, ya me acuerdo que este falla de vez en cuando. Bueno, a mí también, si soy joven, no pasa nada. Pero lo tuyo es por la droga. Sí, es por eso. Bueno, ya se le nota un color un poco raro. Se está poniendo amarillo. Una cosa, pues sí, estaba Fórmula V en Madrid, que era el grupo que era con el que teníamos veladamente pues una... esto... Rivalidad. Rivalidad. ¿Sana o no era sana? Artística. No, muy sana, muy sana, y os diré por qué, porque con el tiempo, después, al cabo de unos años, hicimos una fusión de los dos grupos, ya en los noventa y pico, se llamó Fórmula Diablos y recorrimos toda América, hicimos un disco que se vendía mucho. Pero en ese momento nuestro grupo rival era porque hacían la misma música más o menos que nosotros. Y ahora, entre tú y yo, escuchabas sus canciones diciendo, voy a escuchar a este grupo a ver si son tan buenos o realmente tú no te mirabas, tú te mirabas en lo tuyo y no mirabas, digamos, lo que había... Yo no, porque yo estaba, como os he dicho al principio, metido en mi bola allí, ¿sabes? con mi guitarra y pensando y leyendo cosas y a ver, porque cuando tienes éxito a partir del Rayo del Sol entras en una vorágine que te produce todo aquello porque tienes que ir aquí, que tienes que ir allá, empiezas a decirle adiós a los amigos, a la familia, que me voy por un mes porque vamos aquí y allá, no sé qué, no sé cuánto. La compañía de discos, hay que hacer otra canción, otra canción, hay que seguir el éxito. Que hemos vendido, del Rayo del Sol vendimos 600.000 copias, 600.000 singles. Qué barbaridad. Era la monda, claro, les pagamos la fábrica a la EMI, que una fábrica nueva que hicieron, bueno, no, 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 pero casi, casi, bueno, es igual. ¿Ves este jacuzzi del jefe? Se lo pagué yo. El primer minuto del Rayo del Sol está ahí. No, es broma, es broma, es broma y no puedo hablar más de EMI porque luego fui a R que ya lo tienes ahí en mi biografía. Bueno, pues, nada, entramos en una vorágine y la verdad es que no teníamos tiempo para mucha cosa y yo me dedicaba sobre todo a trabajar en los viajes con mi Wallman que era lo que teníamos entonces, un cassette y apuntarme ideas y mira, y se me ocurrió en cualquier sitio nos estábamos mirando un paisaje, ay, qué bonito, pues mira, ah, pues vamos a hacer la canción de la montaña. Es broma, ¿eh? Y, ¿sabes? Tenía que arrancar cosas y así salió el fin de semana el O'Juli, el Caca Lorado. Una barbaridad de temas, es que aquí vamos, era una máquina. Ahí estuvieron todos los discos y a la vez empezamos a trabajar con Tony Ronald y con Daniel Vanguard, un compositor francés que hizo muchas cosas, casi todo conmigo, hicimos todo lo de Tony Ronald también. Una barbaridad, una barbaridad, sí, porque compusiste canciones para Tony Ronald, el Dejaré la llave en mi puerta, I Love You Baby, Lady Banana, y es decir, un artista, y empiezan a salir discos de oro por todas partes. Gibson Brothers. Sí, 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 los Gibson Brothers era un grupo que producía Daniel Vanguard, Blaine Van Gogh, era la editorial de mis canciones para Francia y para el resto de Europa y entonces tenía mucho contacto con ellos y con Daniel y entonces empezamos a producir cosas. lo de Francia, casi el peso lo llevaba él. Yo simplemente hacía letras o adaptaciones, pero trabajamos mucho, mucho, mucho. Y Gibson Brothers fue un disco que venía, ¿os acordáis de Cuba? Cuba. Yo bailo la salsa, peri, 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 si es que yo has compuesto tú también esa. La letra sí. Cuba, ¿qué será mi vida? ¿Qué será? Vale, vale, mi vida. ¿Qué será lo que verás que vivo solo para ti? Brutal, si es que esto es un pepino maker, melocotonazo maker. Sí, se vendía mucho, todo eso se vendía y todo eso produjo discos de platino. A mí me tocó de refilón porque yo había trabajado pero el mérito sobre todo era Daniel Van Gaal y Jean Kruger y los propios Gibson Brothers que hacían sus canciones. Sí, sí, te das cuenta, Toni, que estamos con una eminencia, macho. no, es que yo se lo decía a mi bisabuela, le decía a mi bisabuela, mañana me viene Amado Jaén y me decía, todavía vive, no, con tocar y el mundo me decía, el de los mutas, digo, no, el de los diablos, ese, y me dice mi bisabuela con 90 años, qué bueno estaba, el que cantaba en los mustas, digo, no estamos hablando de eso. que es otro, que yo no estaba bueno, pero le puedes decir, bueno, como estaba el Amado, trabajando como un burro, eso sí. Amado, en tantos años actuando por muchos sitios, ¿cuál es el sitio más raro donde hayas actuado o la anécdota, así que en todo este tiempo se han tenido que pasar miles de cosas. Sí, 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 bueno, hemos actuado en sitios extraños, yo recuerdo un pueblo, que no voy a decir el nombre, claro, en Girona, que llegamos a donde teníamos que tocar, que era una especie de prado grande, también muy bonito, césped tierra, no sé qué, no sé cuánto, pero luego resulta que habían hecho el escenario con carros de estos de carga, de caballos y de trabajo del campo, y entonces, pues, se dio el escenario, pero esto fue antes del éxito de un rey de sol, cuando éramos, no éramos todavía tan conocidos, sí, sí, tocamos allí la mar de bien, no sé, claro, imaginaros, dos carros con cuatro ruedas, puestos así, con unas maderas encima, y... Estaríais en trabe el interpetuo, o sea, se os va para la izquierda, para la derecha, quien ha puesto aquí el reglo, la burbuja... que estaba todo bien asentado, pero no sé, yo veía ya alguna vaca por allí en cualquier momento, y creo que llevábamos incluso, no, las chaquetas rojas todavía no, unos pantalones, bueno, sabéis que los años 70 eran pantalones de estos de campana, que no se te veía el pie, ¿no? Sí, sí, cierto que... pues eso... Y luego, digamos, y después del éxito, o sea, en algún sitio que dices, ¿cómo nos han traído aquí? ¿o por qué? ¿o no? No, 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 porque cuando te contratan, te hacen un contrato, claro, un contrato, en donde dice toda la serie, y entonces, si tú tienes alguna cosa especial, que ya sabéis, ese mito de los artistas conocidos, que empiezan a pedir cosas raras... toallas blancas o agua... Nosotros toallas pedíamos nada más, toallas y agua, bueno, una botella de whisky, por si alguno quería, pero no éramos ni de estos... Siempre hemos sido una gente muy modestita, muy sencilla, yo he sido un trabajador de la música, Agustín, un trabajador, todos trabajadores de la música. ¿Y el tema fans, cómo lo llevabais? Ahí voy, eso vamos, hay que decirlo con cariño, porque hoy en día, esto la gente a la que te viene el éxito, ya empieza a pensar en las chicas, y todo esto, en aquella época, ¿cómo era? porque también había, me imagino, esas fans locas, que decías tú, madre mía, esta mujer... Mira, en cuanto me hablas de eso, me entras la tos. Nos va a desgraciar la vida. Está perdiendo la voz, y no sé por qué, Amado, Javier. Perdón, perdón. El tema fans... No, 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 tranquilos. Sí. Éramos cinco, cinco... Cinco contra una. Cinco coliflores, que no nos comíamos nunca nada. ¿Qué me dices? Estábamos muy por el trabajo, teníamos un manager que nos iba guiando, nos iba llevando como a los borregos por un redil. Y además trabajamos de tal manera que no se podía hacer nada. Nosotros éramos unos perfectos atontados. Y pensar que aquello era también... Estaba hablando del principio, los años 60, el régimen y toda la historia. Hubo una época que en cuanto se juntaban cuatro hablando en la calle, venía la policía y te... Sí, sí, era, sí, era, sí. Pero bueno, no sé si eso explica algo. Bueno, yo estabas pensando a ver cuál del grupo era el más cigalero o algo así. Sí, güey. Hombre, había de todo, pero que las actuaciones en aquello era trabajar y se acabó. No, Toni, que no vamos a sacar nada hoy. Yo te digo lo mío. Yo no. Vale. Ni Agustín. Mi burbuja, tocar la guitarra, las canciones. Qué desastre. Bueno, vamos a pensar que fue una época muy bonita, que todo vino muy rápido. Yo prefiero que no lo cuente porque así mi mente puede pensar en todo tipo de cosas. No, pero tú porque estás mal. Y nada, y lo que os decía, pues eso. Seguimos. Tú tranquilo, ese velo ya te lo acabo yo de tirar para la derecha. Fomento que bebo agua. Yo sigo tirando compositores. Yo me quedo con el titular de él no. Los demás, Dios, tirada. Es normal, ¿no? Compositor de los ya mencionados Gibson Brothers, Tony Ronald, la Compañí Creol. Sí, la Compañí Creol. Era otro grupo de ellos también de Daniel Vangar que vendieron muchos, muchos. Era un grupo que se trajo de la guayana francesa Daniel Vangar, todos de color, pero tenían un ribazo que te mueres. Sí, yo estaba escuchando las sintonías y la barbaridad. Nosotros en un disco que editamos hace dos años o así, hicimos nuevas versiones de Lo Nuestro e hicimos tres o cuatro canciones de la Compañí Creol porque era un, claro, al hacerlo Daniel Vangar tenía mucho de Diablos y de todo. Entonces hicimos unas versiones y eran canciones impresionantes también discos de oro, discos de platino, yo que sé lo que vendían. Es que es ver un grupo y al ladito siempre está el disco de oro. Es que es lo que te digo, melocotonazo tras melocotonazo. Sí, 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 trabajamos mucho, mucho. Bakeli también. Bakeli con él fuimos a Eurovisión. En el año 81. Sí. Has hecho canciones que han ido a Eurovisión también. Sí, y a la OTI también estuve en Lisboa representando a Colombia para ser otro país. Oh, o sea, hiciste ahí el... Sí, no, 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 puede ser. ¿Se puede? Puede ser que un español haga una canción para Letonia o un letón haga una canción para Checoslovaquia, para Chequia. O sea, puede ser, puede ser. Sí, claro, hemos visto a José Antonio Camacho entrenando a Gabón y ni así, ¿no? Que eso se refiere también. Por ejemplo, en el fútbol pasa, ¿verdad? Sí. Pues yo hice una canción, además, fue estupendo porque conocí Colombia y quedamos por el medio del festival y en la Eurovisión igual, séptimos, octavos, yo qué sé, pero eso era lo de menos. A mí me sirvió de mucho y a Bakeli y a Marta Patricia que fue la chica que cantó también porque su carrera, dijéramos, se lanzó, ¿no? En el año 86, correcto. Sí. También has compuesto para Diango. Sí. Era Dios. Sí, sí. Bueno, aquí es 100, ¿no? Por volverte a ver y daría media vida por volverte a ver. Brutal. Esta canción es un himno en México en donde he trabajado también mucho y en Argentina y claro, es que vendimos ahí, yo qué sé, Diango vendió más de dos millones de discos y que, o sea, que esos son discos de platino y en España también, en España funcionó y me gusta también. Me gusta, me apetece, me provoca. Esa canción fue censurada en Argentina. ¿Por qué? Fíjate, yo que hacía canciones de chimpanchurri y resulta que una canción que me paso un poquito de la censura de la censura. Pero todo es muy sugestivo, ¿no? Tú pones las últimas palabras de la frase en tu mente, por decirlo así. No, bueno, esta se ve que las puse demasiado evidentes. No, 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 era... Pero bueno, tú piensas que si te censuran es porque llega, es porque lo has escuchado. No, no, seguro. Eso también es como yo decirlo, que me critiquen porque si me critican es que, digamos, he hecho que alguien se tome la molestia en... Porque, por ejemplo, tú estás viendo algo que no te gusta, lo quitas y ya está. Pero si tú lo ves, lo criticas y lo aguantas, es porque has llegado. Aunque no te haya gustado, pero te llega. Exactamente, porque te ha motivado algo. Ahí está. Entonces, si a ti te censuraron, quiere decir que alguien se tomó en serio tu letra y la escuchó y... Que estuvo bien lo que hice porque llegaba el mensaje. Ahí está, es lo que yo vengo a revisar. Y a lo mejor causaste el efecto contrario a los que querían censurar, ¿no? De esta canción, porque la han censurado, vamos a escucharla, sí, es muy bonita. Sí, es verdad, de la censura. Exacto. Por cierto, sabéis que también había censura en la época que empezamos nosotros en España. Aquí los cantautores cuando empezaron, pues Serrat, Luis Jack Raymond, sobre todo, eran pasados por la piedra, miraban todas sus... todas sus canciones, todo muy revisado. Las mías también, pero las nuestras eran muy inocentes. Pero eso como lo revisaban, ¿una vez había salido el disco o antes alguien, ¿venía alguien del nodo? ¿Venía un señor de ligón? Vengo a leer la letra, ¿cómo iba a ser el tema? Yo lo desconozco totalmente. Las compañías discográficas tenían la editorial, vamos a ver, el disco lo edita en la compañía discográfica, pero paralelamente a la compañía discográfica hay una editorial que entonces se llamaba De Papel, que editaba la partitura, hacía un arreglo para las orquestas, las enviaba a las orquestas para que eso produjera derechos de autor y derechos de edición. Entonces, esa editorial que estaba junto a la compañía de discos, cada vez que grababa una canción, un disco, un artista de la compañía, la editorial tenía que enviar el texto, sobre todo el texto, al, al, no sé qué departamento, al gobierno, no sé, un ministerio, una habitación gris, con el cuervo colgando, con un tío, con un tío muy raro, allí con una gafa, con el olor a Floyd, ¿no? Un poco, ¿sabes? Y, porque las cosas que habían a veces no, no, no tenía nada que ver con lo que censuraba el tío aquel, ¿no? Bueno, a más de una pregunta, ¿y si no se mandaba? De eso de, oye, yo no lo mando y si cuela, cuela. Depende. O no te la podía jugar ahí en esa época. Eso no, estábamos en un, estábamos en una época muy, con perdón, jodida, y era un régimen muy estricto, había que cumplirlo todo, como, como los primeros bolos, que yo me tuve que quedar algún bolo fuera de la actuación, porque no tenía todavía 18 años, y la entrada a los sitios de los bailes y no existían las discotecas, era lo que os he dicho antes, clubs culturales, ¿no sé qué? ¿Para bailar? No, ahora te explico, para bailar había en esos sitios, entonces solamente, entrabas a partir de los 18 años, la edad tope era 18 años, yo como no los tenía, me tenía que quedar en el camerino, en el camerino, no podía salir fuera, o incluso un día me pasó que fui a actuar a Cornellá, a un sitio que se llamaba Pati Blau, pobrecito, ¿cuánto tiempo hace? Y llegué tarde, llegué yo por mi, llegué tarde, y entonces me pillaron que ya había empezado la orquesta que tocaba antes que nosotros y yo entré por la puerta por la única que conocía, pues resulta que había una puerta para ir al camerino y allí, no, mire que soy de los diablos, que no, va, va chaval, venga, venga, vete, 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 aquí no puedes entrar tú, no, que es que soy, que soy el bajista de los diablos, es que si no entro yo, no podrán tocar, va, va, venga, venga, deja pasar esto, señor, va, pase, pase, oiga, que soy yo, que no podrán tocar, al final ya insistí mucho, entonces llamaron al manager este que te digo, que salió, hombre amado, te estábamos buscando, y pude, este señor que no me deja entrar, es que no se creen, porque claro, yo no tenía el carnet de identidad, y claro, era una cosa, bueno, en fin, cosa. Siempre te podían meter dentro de una de las cajas, de los baúles de instrumentos, y apareces ahí como un enterrador, de repente se abre la luz y estás ahí tocando. Sí, sí, más de una vez he pensado eso, que nos tenían que haber hecho, cuando trabajábamos tanto, nos tenían que haber metido en un flycase, ¿sabes? y entonces sacarnos como si fuéramos allí unos, no sé, Drácula, ¿no? Y así, al acabar, al flycase, flycase, yo sé, 600 kilómetros, hasta otro sitio, venga, abrir y, ¡ah, un rayal de sábado! Como si fueran autómatas, unos muñecos. ¿Sabes? Podríamos hacer una serie infantil de esto. Bueno, vamos a seguir mirando, es que, madre mía, yo sigo aquí viendo todas las composiciones, has compuesto para Sergio Dalma también. el primer disco, Sergio Dalma era cantante de una orquesta y muy buen cantante, como lo podéis comprobar. Entonces, él estaba un poco harto ya de andar por ahí haciendo, cantando canciones conocidas y tal, y como nos conocíamos, porque yo había, también, paralelamente, había hecho mucha publicidad y muchos dibujos animados y él había cantado en alguno y tal. Eso me ha comentado el Pelos antes. Vale, y entonces teníamos una amistad. Y entonces, pues vino a casa, y hombre, ¿qué podíamos hacer? Y entonces hice unas cuantas maquetas con él, unas cuantas canciones, y le hice unas fotos, me pasé por Madrid, que era donde estaban las principales compañías que existían entonces. Existía Poligram, ahora es universal, Poligram era universal, ahora es universal. Sí. EMI, existía Hispavox, no sé, ahora me estoy olvidando, Zafiro, una serie de compañías. Y bueno, Ariola, existía Ariola, todas estas absorbidas ahora en una sola. Y bueno, no hubo suerte, porque era el momento de los grupos, de los grupos como Leolet, como Mecano, y entonces yo me paseaba por los ARs de esas compañías, enseñaba aquí, y todos me decían, joder, cómo canta este tío, y sí, qué guapote. Pero es que ahora la tendencia, eso os lo digo para que veáis cómo funcionaban las compañías de discos, es que ahora la tendencia es esto, hombre, ¿por qué no nos traes un grupo de estos con teclados, que cante una chica? Pues no, te traigo este tío que canta. O sea, que rechazaron a Sergio Dalma. Sí, bueno, las primeras maquetas no. O sea, te estaban diciendo, no, tráenos a Ole Ole, o ponle tetas a Sergio, y lo ponen con alguien con teclados detrás. Exactamente. Esto era una cosa que, en fin, era así, en fin, y indientabas en ese círculo. Entonces, ¿qué hicimos? Jugarnos el bigote, cogimos entre tres personas, hicimos el disco, y entonces ese disco, pues lo enseñamos a varias compañías, que lo rechazaron también, pero hubo una, que era Horus, que editaba muchas cosas de flamenco, y tal, y que dijeron, hombre, para nosotros, estas cosas no es para nosotros, pero bueno, vamos a probar. Ese era el jefe de Oro, Héctor Bagunta. Es que esto, a nosotros, hombre, coño, cantor de Ispali, hazle un poquito de espacio, y mete a este tío a ver qué tal, hombre, que ya verás, que ya verás, que ya verás, que ya verás, para, pam, disco de Oro. Impresionante, esta noche he tomado la ciudad, te quiero mamá. Y luego, ya el segundo disco fue, la de Eurovisión, bailar pegados. No me suena, no. Pero eso, eso ya, eso ya no lo hicimos nosotros, esa fue otra historia. O sea, la primera persona que, digamos, puso, la rampa de lanzamiento. Con Josep, sí, Josep Capdevila. Sí, que para que no sepas, el general más se llama Josep Capdevila. Josep Capdevila. Pero, ¿tiene buena relación con él, o una vez él llegó y así, no? O sea. No, no, él, él hizo lo que, lo que ahora también, eh, no sé qué, cómo decirlo. Acaba de pasar un hombre dejando en sobre los... Yo no aconsejo que sé que te vayas a Madrid, porque, claro, porque tú estás en Barcelona, pero la verdad, es que hizo lo que tenía que hacer, irse a Madrid, porque allí estaban los medios, allí está todo, Madrid es la capital del reino, y, y bueno, pues, ahí está todo, y allí, eh, es muy importante las relaciones públicas, el compadreo, porque allí se manipula mucho, en todos los sentidos, y en la música también. Entonces, eh, con el primer éxito, del, del single, del álbum que hicimos nosotros, eh, ya le dijeron en Madrid, hombre, que se venga a Madrid, que se venga a Madrid, que aquí lo vamos a hacer, no sé qué. Quítate el acento. Y entonces, y entonces se fue a Madrid, como han hecho tantos artistas, no digo nada, y allí, pues claro, lo, y luego tú nos ibas, cuando digamos, cuando Sergio empezaba a despegar, tú no, si tú no ibas, digamos, a la gente que le había dicho que no decías, bueno, yo os lo ofrecí, vosotros ahora, ya se darían cuenta, es igual, yo nunca he sido. Pero claro, es una satisfacción para ti, ¿no? Es decir, bueno, ahora no se estarán acordando de mí. Y nos queremos mucho, no nos vemos como nos tendríamos que ver, pero hay una, una buena relación que nos la, hemos demostrado muchas veces. Y no, no, cuando llega el éxito, pues es estupendo, tú, cada vez, ojalá, le dure 50 años. Has comentado, Sergio Dalma, que él, conocías que en esa época, pues también hacía voces para animación y tal, Sí, sí. El Pelos me ha contado antes de empezar la entrevista. Yo creo que la canción de He-Man, no sé si es él. Ojo, eh. Sí, sí. O sea, tú me estás confirmando que Sergio Dalma, la voz de He-Man, sí. ¿Es la misma? ¿Es Sergio Dalma? Sí, no, bueno, a ver, no quiero que uséis esto como un arma fantástica, eh. tranquilo, no. Josep trabajaba entonces, trabajábamos en muchas cosas, yo también. Yo también he cantado en He-Man, y todo, sí, también, también, y he cantado Cancio con esta voz de pito que tengo. Y entonces, pues, era una de las cosas que él, que, claro, hicimos, sí, naturalmente, y lo hizo la mar de bien. Hostia, que si a alguien le viene con la canción de Sergio, o sea, la canción de He-Man y dice, Sergio, este eres tú, ¿él rehusará o dirá? O sí, o lo confirmará. O a día de hoy será el loco, ah, no sé, no sé. No lo he hecho pecho, oye, no hay trabajo malo. No creo, no creo, no me, no creo, es una de las cosas que él hizo y basta, y ha quedado eso, como yo hice muchas cosas también, yo he tocado en muchos discos, la guitarra y el bajo, y he canturreado en muchos discos por conocidos, y no tengo yo que esconderme, pero quiero decir, no es una cosa como, a vosotros os sorprende, porque es Sergio Dalma, pero en ese momento era Josep Capdevila, y me hacía el favor de venir, bueno, el favor cobrando, claro, el favor de venir, sí, el favor, porque, hombre, era una voz muy buena, y ahí trabajó, y en muchas otras cosas, y canté yo, y cantamos mucha gente conocida, que ahora ya, como veo la reacción, ya no os la digo, hombre, es broma, es broma, no, pero me llama la atención, porque no me veo yo a Sergio Dalma, o sea, tú ves a Sergio Dalma, y no sé el perfil de decir, claro, no, hombre, claro, pero claro, es lo que dice, claro, porque yo, digamos, ya conozco a Sergio Dalma, digamos, o sea, lo alto, o sea, un tío cantante, famoso y tal, que no veo yo hoy en día, por ejemplo, a algún cantante poniendo una banda sonora, bueno, pelos, sí, han habido, Alejandro Sanz, empezó con un estilo totalmente diferente, por decirte algo, Sylvester Stallone empezó haciendo... Porno, sí, se puede decir, sí. Dicho tú, todo el mundo tiene que empezar, hasta que coges el camino correcto, me imagino que tienes que ir haciendo pruebas, sí, bueno, hacíamos muchas cosas, ya te digo, mucha, mucha, yo hacía mucha publicidad, hacía dibujos animados, una barbaridad, entonces cogía, pues, las voces ideales para esto y para el otro, y el Kat de Vila, no era Sergio Dalma, el Kat de Vila era, pues, una de las voces estupendas que había, y nada más. Tú lo has dicho, series de animación, es que has hecho las canciones de prácticamente, desde que tengo uso de razón, y es así. Lo siento. No, no, porque son temazos. No, vamos al turrón, amigos de los Danko, lo vais a flipar, o sea, tú has hecho canciones para Inspector Gatchet, sí, Lucky Luke, Dragones y Mazmorras, El Gato Isidoro, Sherlock Holmes, me las sé todas, yo también, Los Diminutos, Los Diminutos, ¿no? ¿Dale sabes dónde están? 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 Que sacaron las calcomanías aquellas, que yo creo que en mi barrio, donde yo vivía en mi barrio, todavía están pegadas, porque las sacaron con un pegamento que no se iba. Exactamente, que luego notabas como se te metía adentro, y luego era como un LSD. Eso no lo sabía yo. Es más, es más, es más, yo no diré el nombre del colegio donde fui de pequeño, la Sáenz de Moncada, mandaron una nota informativa por culpa de esas calcomanías que decían a los padres que no se la pusieran los niños porque infectaban la piel y la sangre. Ahí va, pero eso no tiene nada que ver conmigo, ¿no? No, pero digamos, es como anectatorio, ¿no? Anectatorio, sí, señor. Seguimos, Los Snorkels, Daniel el Travieso, yo soy Daniel y quiero que lo pases muy bien. De esas, mira, de todas esas series, sí, habían unas que yo había hecho el original, y habían otras que había hecho la adaptación al español y la versión discográfica, pero luego hacíamos los discos de cada, y en los discos era cuando yo hacía, componía o la canción, pues al perro de no sé qué, al coche de no sé cuánto, al amigo bueno, al malo, le hacían la canción al malo, ¿sabes? y ese era mi verdadero trabajo, era hacer la canción para la serie, que era, no sé, un minuto o no llegaba, era fácil, pero luego desarrollarla para el disco, y luego hacer nuevas canciones para cada personaje. Ah, vale, o sea, que me dices que tú primero hacías la canción para la intro de los dibujos, y luego esa canción la alargabas para el disco. Sí, hostia, eso no lo sabía yo. Pero yo pensaba, yo ya la pensaba, que luego tenía que ir a parar a un disco, que se iba a hacer un disco. Vale, o sea, tú hacías la canción larga, y luego la intro corta que tú ibas a meter, ya metías todos los personajes, digamos. Exacto, yo hacíamos la careta de entrada y de salida, que se llamaba, o no sé cómo se llamará ahora, y entonces, yo ya lo hacía resumiendo la canción completa, que luego desarrollaba y la grababa para el disco. O sea, yo lo que le he dicho antes, mis dos canciones, y yo creo que los dos pelotazos, que la de Sherlock Holmes, eso es un temazo. ¿Cómo? Sherlock Holmes, la canción de... Las dos veces me las has dicho diferente. Bueno, Sherlock Holmes, es un temazo, pero es que desde la base... Es que no me acuerdo de la letra. Son sintonías que te marcan de por día. Es igual que las dragones mamorras. Tú ves los dibujos, tú haces un YouTube... Dragón y mamorras. Has dicho pelot. Haces un YouTube y ves esos dibujos. No, porque era un dragón y más morras. Había muchas morras. O sea, son series que, por ejemplo, hoy en día, tú como compositor y ves dibujos de hoy en día, o sea, no te arde la sangre. Bueno, hay de todo, porque también hay series un poquito más actuales que también has compuesto tú. Sí. Bola de dragón, Sí, ahí trabajé mucho, en bola de drag, sí. Bola de drag, Doraemon. Doraemon. Pero ahí lo que hice fue adaptación, la adaptación. Esas no... Yo no compuse el original. Vale, pero el Mire, Miró las Flores es tuyo. Sí, sí, todo el rollo este. Digo él, todas esas canciones. Madre mía. Es que yo, a lo mejor voy por la calle y voy... Sí, hice mucho. Es que hubo una época en que trabajé para el Club Super 3 y el Megatriz de Antena 3. Sí, sí, correcto. Y entonces cogía las series de allí y hacíamos una versión también extendida y lo hacíamos en catalán y en castellano y, bueno, trabajaba con Kiflus y hacemos ese trabajo. Es una pasada. Y, bueno, lo hablábamos antes fuera de micro, a veces te llegaba, digamos, el paquete de la serie y no sabías prácticamente cómo iba a funcionar. O sea, tenías que tirar de iniciativa propia. Claro, me daban un vídeo y un VHS que entonces estaba funcionando y un extracto de lo que era la serie, de cada personaje que representaban, qué querían decir y entonces, y nada más, y unas imágenes. Puedes subirlo, Mónica, es que los estoy escuchando en fondo y dije... El pelo se está poniendo palote. Es un temazo. Unas imágenes numeradas para que supiera dónde iba la canción. Este señor la creó. Él creó la magia. O sea, es que a mí me lo dicen hace 30 años. Yo lo flipaba con... Tú lo flipabas con todo, pero bueno. Pues a mí me dicen entonces, ¿qué iba a estar con vosotros? comprando chicles Chey, ¿no? Con mi California BH y escuchando las canciones de Amado Jaén. Madre mía. Bueno, pues hombre, me alegro mucho de formar parte, lo que tú has dicho al principio, de vuestras vidas. Eso es muy, muy flipante, muy flipante. Le he explicado a él un caso que no es que estupendo, que me dejó la piel, bueno, conmovido del todo. En Galicia, que vino una pareja joven que hacía poco se habían casado y que querían hacerse una foto conmigo porque se habían conocido cuando niños con dragones y malmorras eran vecinos. Qué bueno. Y entonces, a base de ir a casa de uno a ver la serie que lo daban el sábado por la tarde o a casa del otro, pues se conocieron y fueron creciendo y bueno, y un día se enamoraron y se casaron. Y claro, y el principio de todo fue mi canción. Ostras, eso... Contigo empezó todo. Eso me... Eso ya me pasó con varias... Con las canciones de los diablos y es muy importante y muy... Me da mucha responsabilidad cada vez que hago algo porque luego ya se convierte en algo de la gente, ¿no? Del público. Y ostras, hay que hacerlo todo con mucho cuidadito. Amado, ahora como profesional de la... No sé qué me pasa si me traba la lengua y todo el rato. Sí, te pones serio que a mí me da miedo cuando el pelo se pone serio. Me voy a explayar hoy y me voy a sentir relajado. Te has puesto un poco como Bertinos Borne en contacto con... Bueno, Bertinos Borne no puede cerrar aquí porque digamos tiene algo que le impide y no es jamón. Amado, el tema de la... No, ve, 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 tranquilo, puede ser. No, a mí también me da miedo el pelo. Tranquilo, tranquilo. No, porque veo que eres un profesional, te has tomado muy en serio tu trabajo en toda tu trayectoria, ahí están los discos para demostrarlo, pero claro, ahora tú piensas, canciones como las de Ricky Iglesias, canciones que, digamos, el texto es absurdo pero venden miles de discos. Hombre, eso te duele a ti, o sea, ¿cómo ves ahora mismo? ¿Actualmente cómo ves la música, el panorama musical actual? No, no, oye, ahora hay grupos, hay artistas fantásticos y hay mucho talento aquí. Oye, yo estoy trabajando con gente joven, pero muy joven, que hacen unas canciones y que tocan y fantástico. Hay mucho talento, el problema es que ahora hay mucha gente. la mentalidad de las personas, el que tiene hijos que quieren cantar y tal, lo ha cambiado mucho. Yo le tuve que decir a mi padre que me iba a dedicar a la música y me dijo, bueno, pero vivirás de algo, trabajarás en algo. No, no, que es que yo voy a vivir de la música. Bueno, sí, bueno, bueno, pero tendrás que trabajar en algo, ¿no? Pero algo en serio, venga, en serio, ¿qué vas a hacer? En serio, ¿eh? Bueno, total, tuve la satisfacción luego de que mi padre vio el éxito, ¿no? Pero ahora no, ahora los padres, en cuanto tienen una niña que dice, que canta por no sé qué, por esta o por la otra, soy una rumbera, soy una rumbera, etcétera. Entonces te dicen, ay, amado, tienes que mirar a mi hijo porque mi hija canta, que ríete tú de la melo, y ríete tú de Pasión Vega, y ríete tú, digo, ¿cómo se llamaba el niño aquel que cantaba por David Cibera? Raulito, ¿no? Raulito, Raulito ahora, bueno. Bueno, lo que os quiero decir es que la mentalidad de la gente ha cambiado mucho, y entonces hay mucha producción, hay mucha gente, y a ver, y luego a lo mejor oye a esa niña y canta muy bien, efectivamente, pero ¿qué hacemos? Tanta producción, tanto artista, tantos programas que sacan artistas, pobrecitos sacan artistas, y los machacan, y le chupan la sangre, ¿qué hacemos con todo eso? Entonces, ¿qué pasa? Hay mucha producción y es muy difícil, pero talento hay mucho, mucho, y el que tiene la suerte de dispararse, como Enrique Iglesias, o como muchos que hay, oye, aquí tenemos, pues no sé, Manolo Carrasco, tenemos Melendi, tenemos... Bueno, tenemos a mí, de lo que algún día... tenemos... Para mí, yo tenía dos ídolos en la música, yo soy muy friki de Michael Jackson, para mí es el artista más grande, completamente hablando, no había nadie como él. Que sigue pensando que está vivo, en el Twitter le sigue diciendo si está vivo, hazme retweet. O sea, Michael no se le ha... Está vivo, yo sé que está vivo. Él lo tiene en sus corazones, no, él piensa que está vivo. Michael Jackson está vivo. Aún se sigue afeitando, vamos. O sea, no de esto, pero en Estados Unidos hay una ley, que esto poca gente lo sabe, que si tú tienes amenazas de muerte, puedes cambiar tu identidad y no pasa nada. Pues Elvis Presley pasa lo mismo y Paul McCartney también. No, o sea, Paul McCartney está vivo aún. No, en tu corazón. Bueno, que se murió. Dicen que es un sustituto de... Sí. ¿Qué? ¿Se dice? Sí, por las orejas. He visto varios vídeos en YouTube. Bueno, y tal. Y para mí ahora mismo, en el panorama musical, aunque el último disco lo he escuchado y me ha defraudado bastante por los arreglos musicales, no son unos arreglos muy buenos para mi opinión. Ojo, el artista y el técnico. Es David Pippa. O sea, para mí ahora mismo, dentro del panorama español y como ídolo tengo, el último disco para mí, aunque me duela decirlo, no es muy bueno, no diré que es una mierda porque... Para que lo digas este hombre... Es difícil mantenerse ahí. Pero lo digo yo que... Yo creo que la cagada son los arreglos musicales. O sea, las canciones son buenas, las melodías son buenas, pero tiene unos arreglos que dices tú, lo escuchas y realmente el disco para mí no es muy bueno. Claro, tú lo sabes porque tú eres un seguidor, gran seguidor de Bisbal y claro, lo has conocido antes y lo ves ahora y... Pero bueno, Bisbal sigue teniendo un exitazo tremendo. Porque es bueno y aparte es un currante. ese tío no para. Oye, está aquí, claro y Enrique Iglesias pues tiene una... Lo bueno de estos tiempos es que hay unos medios de difusión que enseguida está el clip, nosotros no hicimos nunca ningún videoclip, está el clip, está el vídeo, está yo qué sé, un montón de televisiones, un montón de radio... Y el apellido también, que también está ahí. En el caso de la Iglesia es igual, yo no me meto en eso. No, ya lo he dicho yo. Pero, pero, las canciones está muy bien y cuando se vende un disco y se vende una cosa es por algo, algo tiene detrás, tendrá un ángel, tendrá un... No sé, nosotros teníamos un diablo, ¿ves? Ángel, el diablo original. Es verdad. Sí, sí. En fin. Y hay otro temazo de la serie de animación que prácticamente es, lo hemos comentado, Masters del Universo. Sí. Y además he estado viendo de que hay gente que tiene iniciativas con el disco original de Masters del Universo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿No? Que ha habido gente que se movilizaba con esto. Sí, 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 sí. Hay un movimiento, hay unos fans pues de la serie y a mí me enorgullece mucho, mucho, porque también me dijeron igual que vosotros, forma parte de la historia de su vida y eso, oye, cuidado, son palabras mayores, siento la responsabilidad, me carcome. Bueno, total, Masters del Universo. Y entonces son una agrupación que les gusta esto y han tenido una idea muy buena que es, porque todas esas canciones, yo soy, en el fondo, soy un rockero justiciero y todas esas canciones de Masters del Universo son rockerillas y entonces estamos intentando darle una vuelta que están grabadas en el año 80 muy rápidamente como se hacía todo con unos sintetizadores, la batería que era una maquinita y entonces estamos haciendo, ya estoy, he hecho las primeras maquetas para hacerlo con tracción humana como se tocan los discos, tracción humana como se hacía antes y no retocar mucho la letra, simplemente alguna cosa, mejorarla y hacer una versión rockera, porque para mí el Masters del Universo es un tema heavy. El rollo prácticamente es heavy metal, tú ves He-Man, le quitas el volumen y te apetece ponerle Manowar, Van Halen, no sé, me suena a mí riff de guitarra, ¿no? Sí, 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 eso. Esto es una exclusiva, ¿no? De lo que está diciendo ahora mismo de que... Yo no sé si lo que estoy diciendo lo debo decir y si... No te preocupes. Bueno, un día habré que decirlo qué mejor momento que hoy. No pasa nada. Bueno, total, estamos trabajando en eso. Es una cosa que además me hace mucha gracia y ya he hecho la primera versión de una de las canciones y es impresionante. Parece eso, Van Halen. Pero ya tiene un grupo para que... Qué grande. ¿Pero si soy yo? Amado, ¿ya tienes un grupo creado para...? No, no, no. O sea, tú has hecho la canción y al esperar a que a qué grupo la puede tocar... Yo he hecho una maqueta, una maqueta en la que yo trabajo con samplers, ¿eh? Las maquetas las hago con samplers. Luego vamos al estudio y hacemos una grabación con músicos. ¿Pero te lo obtienen ya o no? Estará muy bien, estará muy bien. Ahora se está cocinando todo. ¿Y cuándo tendremos ahí el guiso listo para ponerlo ahí en el plato? Pues ya lo sé. Hombre, yo la iniciativa la han tenido ellos. Es una cosa que yo no puedo hacer por mi cuenta. Es secreto de su madre. Hay que contar con ellos, con un grupo de gente que son los fans de los masters y muy buena gente. Me parece maravilloso y esto también un poco a colación de esta nostalgia constante que está invadiendo estos años de... Claro, éramos unos críos pelos, pero es que claro, ahora todos tenemos 30 o más y queremos recuperar las cosas de nuestra infancia. Yo creo que todo el tema de banda sonora, sobre todo de canción infantil, ahora yo creo que empezará con los masters y yo me aseguro de que te van a caer más ofertas de, oye, vamos a sacar más series de animación actualizada. A mí me hace mucha gracia. Amado, yo creo que si tú coges todas esas canciones que tú has compuesto, lo que tú dices, las actualizas, le das un toque de música actual, coges un grupo y haces una gira y es que lo petan. Es que te lo digo yo que lo petan. ¿Por qué? Porque la gente en nuestra edad va a querer sentir esa música pero en directo. Comiéndose los boni y los tigretones ahí. Claro que sí. Yo de aquí te dejo ahí una idea. Bueno, volvemos a hacer una cosa. Vamos al 50%, ¿no? Entonces... Yo no quiero nada. Yo con una entrada ya me vale. No, el pelo no te dice dinero se comían los bucaneros. Escúchame, yo te lo digo aquí. Ya que has hecho lo de los másteres, oye, pruébalo. No, 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 espera. Lo estamos haciendo. Es una entrevista a pelos, no una oferta. No, no. No, yo le estoy dando una idea. Yo no... Sí, sí, sí. Yo decir, oye, mira, si la cosa funciona con el tema ese, prueba, prueba. Ya sé que hay una... Pero bueno, esa hay que ver primero. Hay que ver... Ya te digo yo, qué público hay. ¿Qué pasa? Ya te digo yo, qué público hay. Sí, claro, es verdad. Y las letras se las saben. O sea, que incluso que empiezan a tocar la banda y el cantante no hace falta ni que esté poniendo el micro aquí y el público las cantaría. Seguramente. Lo sé por mis hijos. O sea, sería la primera banda que toca sin cantante, toca al público. Perdón. O sea, yo creo que eso sería... Bueno, me encantaría verlo, esa música en directo en un escenario. Pues bueno, no te digo yo que no, ¿eh? Bueno, yo te lanzo el guante y tú lo que tengas. Y luego lo hacemos a espadas. Estamos con Amado Jaén aquí en Los Dancos. Es un placer. Nos lo estamos pasando genial porque estamos hablando de ayer, de hoy y de siempre porque lo has estado comentando. Sigues haciendo, sigues colaborando, sigues moviendo con grupos. Sí, es muy importante. Yo no podría vivir... Como yo no se hace otra cosa, tengo que tirar para adelante. Entonces, ¿qué hago? Pues voy buscando lo que he hecho siempre. Voy buscando gente, voy yendo a conciertos de aquí y de allá, me meto en muchos garitos raros y tal, y veo y tal. Y allí donde yo veo que aquello... Es que claro, eso lo empecé a hacer a partir de que estuve de AR en EMI en cuatro años. Y eso me abrió la puerta a ver cantidad de artistas en toda España y bueno, a viajar mucho y ver cosas para la compañía. Una barbaridad. Estuviste de AR en EMI para Orquesta Mondragón, Tino Casal, Los Mecenados Diango, Los Chunguitos, Bordón 4, Gato Pérez, Los Rápidos, Los Rebeldes... Sí, hubieron dos cosas que me fastidieron mucho que eran Los Rápidos y Los Rebeldes. Sí. Que Los Rápidos, claro, era lo que luego fue el último de la fila y que claro, la compañía no tenía como nosotros que hacíamos discos y hasta que funcionó seguimos haciendo discos. Con ellos ya el primer disco, Los Rápidos, ya como no se vendió mucho, la cosa había cambiado, estábamos ya en los 80 y la mentalidad había cambiado y luego fueron los burros. Las maquetas de los burros, el hueso y todas esas canciones ya las habíamos grabado, las habíamos hecho maquetas para Emy. Pero fue una cosa espinita que se me clavó de que me dijeron no hombre, esto no es que no. Me dieron una marcha de más. Porque no, nosotros ya no podemos tenerlo y tuvimos que darle la carta de libertad. Los Rebeldes igual. Y Los Rebeldes hicimos un montón de canciones de maquetas y los que eran muy buenos. Y Los Rápidos no veas. Rapidísimo, ¿no? Y entonces fueron dos grupos que yo no pude hacer nada. Pero claro, todo lo demás, El Gato Pérez era un tío cojonudo, compositor fantástico y yo tenía muy directamente unos grupos de artistas y otros no. Por ejemplo, Los Chunguitos estaban en Madrid y yo como AR Artistic and Repertory me ocupaba de su carrera así en general, pero sobre todo del repertorio. Entonces, escuchaba todo el material que me enviaban para sus grabaciones, para elegir las canciones y tal. Y de Los Chunguitos pues te puedo decir que era un grupo que lo petaban como se dice ahora. Cierto, cierto. ¿Con quién te hubiera gustado trabajar? Que no has tenido la oportunidad porque a lo mejor se nos ha ido en el barco de Los Elfos. Pues yo qué sé. Es que he trabajado con mucha gente con mucha... ¿De horas? Sí, porque claro, entonces había trabajado con mucha gente. pero a lo mejor tú dices, veías a este artista y decías, oye, yo a este me encantaría escribirle algo porque la manera que tiene de cantar, el sentimiento, me hubiera gustado hacerle una canción. No lo sé, no sabía qué decirte. No sabía qué decirte. Sinatra, Elvis... Sí, por ejemplo. Joe Conner, por decirlo. Estos me pillaban un poco lejos. Sinatra además ya estaba, pobrecito. No sé qué decirte. No he sentido nunca esa necesidad, o sea, esa cosa, porque es que trabajaba mucho, estaba constantemente haciendo cosas. Porque, Amado, ¿cuántas canciones ahora...? Y recibía muchas llamadas para hacer... Ahí está el músculo. Amado, ¿cuántas canciones tendrás a lo mejor escritas que no han salido a la luz? Sí, hay muchas. Sí, sí, hay muchas. Y la cantidad, que ahora me habéis hecho pensar en las canciones que he hecho, es que hace años lo pedí para una cosa de un registro de una serie de historias y llevaba unas 700 y pico. ¿700 canciones? Sí, pero hace años, o sea, que me da miedo pedir las a vos. Que no cabe en un disco duro verbatín todo lo que has hecho. Muchas, muchas porque hay que contar. Con su melodía, con todo, o sea, canción acabada, 700. Canción terminada, terminada, pero de éxito, claro, que den derechos de autores y de éxitos, no 700. No, pero me refiero, canciones que no hayan salido nunca a la luz. Que tú la hayas creado, la hayas compuesto. Que no hayan salido, también hay algunas, que las tengo en el cajón, ¿sabes? Ahí guardadas. Pero, a veces haces una revisión, pero lo que hay que pensar es lo que te he dicho, o os he dicho, hay que tirar para adelante con cosas nuevas, con gente, que hagan ellos canciones y que tú simplemente, lo que hizo Tony Ronald con nosotros, ese es mi ejemplo. ¿Y con quién estás trabajando, Amado? ¿Se podría decir nombres, grupos, tienes algún ámbito? Es que son gente muy nueva. Bueno, pero hay un grupo estupendo, que os voy a decir simplemente de donde son, que estoy muy contento, con esto, me gusta mucho esa idea, que son todos chicas, pero chicas, que son batería, piano, ukelele, guitarra y voz, bajo, y, bueno, y eso, son cinco chicas. Y, que cantan, que te puedes morir, que tocan, la bajista me da miedo, cuando me dice, toma, Mado, toca un poco el bajo, yo digo, no, tengo una uña última. Toca cosas de Jaco Pastorio, y yo digo, madre mía, buenísimas. Y además, ¿sabéis lo mejor? 14, 15 años. Estamos trabajando, buscando las canciones, buscando su, su camino, su sitio, ¿eh? Y con arreglo a lo que sienten, con arreglo a lo que saben hacer, que una cosa es sentir una cosa, la otra es saberla hacer, y, y luego la imagen, trabajando todo eso, y haciendo canciones y maquetas. ¿Hay nombre para el grupo o no se puede decir? No hay nombre, no, no hay nombre. Amado, es que el pelo ya se nos viene arriba. Las puertas de los Danko, y si me permiten, de Scanner FM, están abiertas, para ese grupo, bueno, porque yo creo que si tú crees en algo, o sea, con todo tu talento, si tú crees en algo, es bueno. Totalmente, sí, sí, sí. Antes de nadie, las puertas de los Danko están abiertas, para que ese grupo, pues bueno, pues empiecen, se promocionen, y vengan a tocar en directo cuando quieren, sabiendo que vienen de tu parte, vamos, es que sabiendo que estás tú detrás, o sea, tiene que ser un grupo buenísimo. Estoy detrás, porque estas chicas, yo las he conocido, porque les da clase un compañero mío, que se llama Joan Ramón, Joan Ramón Berruazo, y que les da clase en una academia de música, de la Caldas, y él me las ha presentado, y fui a verlas, me quedé impresionado, además guapas, guapas, guapas. Bueno, pero tienen 14 años, esto hay que esperarse, si quieres. Hacemos lo del tubayó, ¿no? Como con Leo Messi, te vengo a buscar en 4 años. Os he dicho 14 años, porque hay que trabajar el tema, no pueden salir ya, ahora, porque ya que, no, bien, bien, es un proyecto de futuro. Pasito, pasito, el día que salgan, a lo mejor ya tienen 16 y 17, pero hay que ir así, no hay que tener prisa y que no pierdan la pasión por lo que hacen. Estas chicas están estudiando, tienen sus familias, tienen una edad, todavía no son mayores de edad, bueno, ahora ya, ahora ya dentro de nada, sí, pero bueno. Bueno, las edades de hoy, yo con 14 años aún estoy trabajando con los másteres del universo, nunca mejor dicho. Pero a mí lo que me gusta es que son niñas, niñas, se las ve, niñas, esto está muy bien. Nosotros cuando empezamos, éramos niños, inocentes, que no nos comían una rosca. Cierto, cierto, es verdad. No, el pelo no, el pelo en su repoller natal ya, con 12 años, ya creo que ya conducía, no sé cómo. Con 14 tenía mucho, mucho recorrido ya también. Porque vosotros estabais abajo, ligando, pero nosotros no estábamos el vio tocando, allí no había manera de que. No, no, yo con 14 años aún estaba mirando de cargar el juego en el MSX, o sea, que te digo yo que, yo estaba muy verde, estaba muy verde. Bueno, pues entonces, digamos, ese, pero tienes algún más, algún proyecto más o... Sí, hay una chica con la que estoy trabajando también, que canta muy bien, y siempre hay historias, siempre. Vamos a ver, hace muchos años, como podéis comprobar, que estoy en el mundo, y estoy ahí trabajando, pero he procurado estar siempre al día, y ver las cosas nuevas que hay y tal, porque como hago mis arreglos y mis cosas y tal, pues tienes que estar un poquitín, a la paz, ¿no? Pero entonces, ¿cuándo descansa? ¿Cuándo descansa tu mente? O sea, es que yo me pongo a pensar... Eso es una cosa muy mala, ves que estoy calvo, ¿no? Como una bola billar. Pues eso viene, eso es una de las cosas que han sucedido pensando... Bueno, yo me estoy quedando calvo, pienso poco, es verdad, el pelo no me hay mucho de pensar. No, yo me llaman el pelo, y cada vez tengo menos pelo... Me llaman el pelo, o sea, me gustaría que me llamaran a mí también, a mí me llaman el del billar. Bueno, pues eso, con los años, pues te vas haciendo, pues te vas situando, entonces, si tienes un poco de constancia, procuras estar al día, pues vas trabajando, vas haciendo cosas. La creación nunca se para. ¿Y cuándo te viene la inspiración para una canción? Vas así de repente. Pues no lo sé. O es el típico que lleva el blog de notas y hace así, apunta rápido, sigue... Sí. Así vas con el... O sea, no con el blog de notas, pero eres así, o sea, te viene la inspiración al momento, coge y graba... Y ahora menos mal que en el móvil tengo ya para grabar, porque antes lo pasaba muy mal y llevaba al que... En un principio el Wallman. Luego los unos minis... Minis grabadoras, las minis grabadoras, la gente me miraba y yo pensaba, hostia, se pensarán que estoy chalao. Es de la secreta. Se pensarán que estoy chalao. Y bueno, y tenía razón, efectivamente, hay que estar chalao para esto, ¿no? Y bueno, ahora llevo el teléfono y entonces... Que luego resulta que se convierte en una canción, que esto tiene gracia. Todo lo que habéis dicho nace de la nada. Y bueno, cuenta de ello es así, porque tenemos un montón de páginas más cosas que no te ha dado tiempo de escribirnos, pero yo creo que es el resumen perfecto. Bueno, otro día ya os traeré el resto de la biografía. Sí, bueno, hacemos una cara de eso para los superfans y la verdad es que nos lo hemos pasado muy bien, Amado Jaén, un currante de la música. Sí, exactamente. Y como hemos dicho al principio del programa, es la banda sonora de nuestra infancia y no solamente pelos, la nuestra, la de nuestros padres y toda la gente que ha marcado mucho lo que este señor que tenemos aquí ha hecho desde el primer día que le dio por coger una guitarra y empezar a rasparla a ver qué salía, ¿no? Exactamente, Oye, para mí es un orgullo, un orgullo que me digáis que mis canciones son la banda sonora vuestra, de vuestra infancia, como a veces dicen mucha gente que viene, oye, mira, es que gracias al Rosana conocí a mi mujer y mira, esta niña se llama Rosana por tu canción o Yuli, ostras, eso ya no me pone los pelos de punta porque no los tengo, pero antes sí. No, no, claro, es la satisfacción de un trabajo bien hecho y de mucho sacrificio es lo que tú dices, de no parar, de curro, curro, curro y a base, bueno, a base de sembrar se recoge el resultado de lo que pienso yo. Sí, sí, sí. Y luego pues eso, lo que tú dijiste al principio, ¿no? de el talento también. Hombre, tienes que tener algo. No todo el mundo es capaz de ponerse delante de una canción, acordes y tal, es la pasión. Yo creo que cada uno haciendo las cosas con pasión, lo que hablábamos antes, pues obtiene los resultados que... Al principio sale porque sale porque lo tienes dentro. Luego, cuando ya pasan los años, te salen un poco por la profesionalidad. Sabes qué teclas tocar para que aquello quede así o quede asá y también los escritores. ¿Tienes alguna canción que dices es que es buenísima, o sea, una canción favorita o tú realmente dices bueno, la favorita es una de las que yo he hecho y tal, o tienes esa canción que dices en momento de bajón o no sé qué, o es que es tan buena la melodía, la canción, o no. ¿Tienes alguna favorita? Pues yo qué sé. Nosotros tocamos una canción que hice hace tiempo que tiene guasa porque la hice para un disco de los Siris, pero luego nos gustó mucho nosotros y la grabamos a nosotros. Esa canción, claro, ya es de esta época en la que uno ya es veterano, ¿no? Se llama Los mejores años de nuestra vida y entonces me gusta no porque lo que dice que sinceramente creo que está muy bien sino porque toda la armonía y todo lo que hay allí está muy bien metido aunque mira, yo no suelo ponerme medallas pero todo aquello está muy bien metido y cuando oyes los cascos eso el ambiente en el que te envuelve está muy bien y entiendo que a la gente le guste esa canción no es muy conocida pero creo que eso es una buena yo diría eso es una buena canción ya está No, no porque claro pensar de un hombre que ha escrito 700 canciones digo, hostia tendrá cuál será su canción pero bueno ya lo sé Hay algunas que no han salido que no las conoce nadie que a lo mejor no me atrevo a enseñar a nadie por el texto porque aunque yo siempre he sido muy pacífico Yo creo que con tu edad y tu recorrido o sea tú puedes hacer ya realmente lo que te dé la gana de decir mira, quiero sacar esta canción porque quiero y si gusta, gusta y si no pero es un homenaje me pego yo mira, la produzco yo la saco ¿por qué? porque yo la sentí y a lo mejor es un pelotazo que a lo mejor por miedo o por respeto no la has querido sacar No, no porque yo no soy yo como os he dicho al principio también en el grupo era la parte era el que te diría yo el camarero el que creaba el plato pero luego lo serví a Agustín y lo cobraba otro yo solamente que hacía el plato entonces no yo no tengo yo no yo no puedo grabar algo y sacar y dar la cara lo haría lo haría seguro que lo haría pero no me siento yo como para hacer eso me siento aquí por ejemplo cuando me lleváis a algún sitio entonces sí pero para cantar no Pues la verdad es que Amado nos lo hemos pasado genial yo me imagino que los que nos hayan estado viendo en Facebook Live los que nos escuchen a posteriori en el formato radio en formato podcast también van a descubrir al Amado Jaén también persona que es lo que a mí también me apetece mucho que la gente lo conociera y ahora mucha gente dirá es él es él él es el culpable de la canción ese es Mortadelo no Mortadelo un saludo a mi ex y la verdad pues eso yo estoy muy encantado y las puertas como bien ha dicho el Pelos van a estar abiertas de Scanner de los Danko para todo lo que quieras para ese grupo de futuro que vamos a estar con la lupa diciendo serán estas chicas serán estas chicas ya os lo diré ya os lo diré oye muchas gracias me ha gustado mucho estar con vosotros en definitiva y saludo a todos los que nos están viendo por ahí y en fin que aquí estoy y aquí estaremos ¿tienes alguna red social? ¿algún tweet? ¿alguna agenda contada? ¿algún email? si alguien te quiere mandar no soy mucho no de redes sociales a mí me gusta hablar con la gente el teléfono en persona mirarle a los ojos porque eso dice mucho de la persona ver cómo se expresa cómo se mueve y el Facebook hombre claro tengo un Facebook pero me parece que debe de llevar como cuatro o cinco años muerto bueno pues os digo una cosa si hay algún oyente del programa o alguien que quiera dejarle un mensaje a Mado Jaén que nos lo manda a nosotros y nosotros te lo haré eso sí pues mira ahí está la invención del pelos que usa Facebook no solamente para ver las fotos de las chicas en verano verano 2015 verano 2014 entonces les entra ¿no? ahí está es algo que solo el Facebook solo sirve para eso bueno si supiera un día le haremos una entrevista tú y yo pero nunca me han hecho una entrevista porque siempre se la hacen a él es algo que me da rabia porque este hombre no se fía se nos viene abajo cuando hacen una entrevista nos entrevistan en algún sitio siempre va él y no me dice nada y luego me entero no nos han entrevistado nos han entrevistado ¿dónde? dice no salimos este mes pero ¿por qué? yo no he estado no cogí a ser el teléfono no entiendo nada siempre que le llamo nunca coge el teléfono es verdad me habré equivocado de número puede ser lo he dicho Amado es un placer y como bien hemos dicho todo lo mejor para ti para todos tus proyectos toda la gente que trabaje contigo que de verdad pues valore ese trabajo que has hecho igualmente leyenda viva de la música y banda sonora de nuestra infancia un verdadero placer hasta aquí nos quedamos nos despedimos hasta el próximo programa de losdanco.com con K de cabrones y toda la crema dentro mujer un saludo muchas gracias listo soy Adam príncipe de Eternia defensor de los secretos del castillo Grayskull este es Grinje mi tierra vivo un fabuloso poder secreto se encuentra en mis manos cuando desenvaino mi espada mágica y grito por el poder de Grayskull yo tengo el poder ninja se convierte en Battle Cat y yo en He-Man el hombre más poderoso del universo solo otros tres comparten el secreto nuestros amigos son la hechicera el hombre